Más ando erudente en Buenos Aires Más ando erudente en la vida Todos los que corren en la presa Pazen de pagar cigarreros Más y más y más y más Ya solo en el otro en el otro Y más y más y más Ya solo en el otro Y más 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 y más